De mi parte tengan la seguridad, lo seguiré haciendo, tanto garantizar que se haga el bacheo y principalmente vamos a seguir luchando porque se dé el recapeo tal como ellos lo tienen contemplado para el próximo año. De igual manera, seguiremos también presionando para que en algún momento veamos concretizado el proyecto Patsum-Tecpan. Queremos compartirles que el día martes estuvimos también, me acompañó don Juan como parte del consejo, estuvimos también en coordinación con el alcalde don Serapio de Tecpan para tratar de empezar también a hacer las gestiones y esperando que con el apoyo, el respaldo que hoy por hoy también tenemos de parte de las autoridades a nivel general, pues aprovechar la situación. Gracias a Dios tenemos la bendición de tener una excelente relación, una excelente comunicación con el alto mando diría yo, que esperamos poder aprovechar ese espacio que Dios nos permite también poder aperturar con ellos. Por lo tanto, pues yo esperaría que podamos ver antes de que finalice este año que nuestra carretera por lo menos se le dé el tratamiento necesario. Así que esa es la información que quiero compartirles para todas y todos, a excepción de que alguno de los compañeros que nos acompañó en ese momento quisiera hacer algún agregado, pues creo que tiene también la libertad de poder hacerlo. Gracias. 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 Gracias.